Vamos, Rubenillo Vamos compañero ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nuevo parkour, tío, nuevo parkour nivel asiático, ¿eh? Y encima de coches T20 Tested in standard mode indoor parkour Medium hardcore Ninguno de los dos tenemos el T20 Así que, antes de que te pongas el T20 sin personalizar, yo te recomendaría que te pusieras uno personalizado, ¿eh? No tengo, no, el Entity tengo solo, pero no Lo vamos a testear con el T20, por si acaso Yo me voy a poner este entorno por si acaso A ver si lo vas a liar y no vas a poder hacer el parkour Que por cierto Este parkour es un 20 minutos challenge Vale, por cierto se me ha puesto el Entity y he puesto T20 Pero se me ha puesto el Entity y tu lado Porque en el fondo querías que te tocara el Entity El único que tengo en tu lado, pero no sé por qué Se ha puesto este Bueno, pues como había dicho Flogar, este es 20 minutos O sea, este no va a ser excesivamente largo ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Hay que frenar ahí! ¡Yo me he pasado! ¡Y yo también! Lo he hecho perfecto la primera, pero hay que frenar ahí ¡Sí! ¡Qué hijo de madre! ¡Vale! Bueno, antes de nada también, Flogar Cuéntales por qué estamos en la Indoor 9 Porque nos hemos saltado la Indoor 8 ¿Y por qué? Porque es un 60 minutos... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Vamos! Yo me he quedado Yo me he quedado Continuo Porque es un 60 minutos challenge Y eso que indica Que nos tiraremos más de 60 minutos challenge Haciéndolo Así que ¿Qué hemos pensado, Rubenillo? ¿Qué hemos pensado? Hemos pensado que Para no tirarnos una putísima hora ahí Muriéndonos de asco Y luego pues hay que hacer con el vídeo maravillas y de todo Vamos a hacer un directito con la 8, ¿vale? Así que hoy tenéis la 9 Y en unos días tendréis un directo con la 8 ¿Vale? En lugar de un vídeo Eso es A ver... Creo que es lo mejor y lo más recomendable para nuestro corazón y nuestras manos Sí, porque si no podemos... Podemos morir bastante Podemos fenecer Vale, el siguiente punto es fácil, ¿eh? Vale, yo lo que quiero es quedarme aquí Pero es que siempre... Bueno, la verdad ese también... Ese en verdad también es fácil si lo haces con cuidado Pero bueno... Hago la croqueta invertida Y me salgo Es lo único Porque me lo estoy haciendo todo bien Pero hago la croqueta invertida, macho Y no me deja llegar bien Eh... Vale, lo que hay que hacer es frenar En el World Ride Coger el World Ride Despacito ¡Otra vez! ¡Uh! En el límite del viaje Me he quedado Sinceramente... ¡Adiós! Espera... ¿Hay que hacer esto? No Coméntame Coméntame, vale A ver... Hay que coger el World Ride este? No me lo creo Vale... ¿Estás en el tubo esto? ¿Ya te lo has pasado? ¡Espera un momento! No, me lo he pasado. Es fácil, es fácil Tírate para la derecha En la rampita a la derecha Vale... Hay que subir la rampita Y tirarme hacia la derecha Sí Vale... Porque me he pegado una hostia ahora mismo contra el techo de miedo Je... ¡Lol! Vale, vale Vale, a ver... Hostia... Este... Este punto va a ser chunguillo, eh Yo creo ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Easy! Sí, ese es fácil, ese es fácil Easy, easy El difícil... Va a ser este A ver... ¡Ay! ¡Oh! ¡Enlazamos otra vez! World Ride Vale, interesante Y ahora que... Y ahora que... ¿Qué tengo que hacer? ¡Mierda! Vale Vamos a enlazar con uno hacia arriba, eh Vale, vamos a visualizarlo Hay que... Caer por el tubo Hacer el World Ride Enganchar con el siguiente Y luego con el... Hostia, tú, eh ¡Lol! ¡Uh! ¡Qué salvada! Vale, vale, lo he visto Ahora con este hacia arriba Pero no he subido La cuestión es que a partir de ese ya no se ve lo que hay que hacer Es la putada No, a partir de ese no se Primero es enlazada de abajo y luego... ¡Ah, tío! Se me tuerce ahí ¿Cómo la enganchas bien el... El World Ride desde el tubo? Haciéndolo progresivamente, tío Pero... como las lentes Claro Totalmente Hola, gente No me sale No me sale Es que no cojo ni el... ¡Ah, fuck! Mira, mira, deja que pase yo primero No quiero, no quiero Y lo ves No quiero Lo hice ¡Oh! Ya lo he visto, ya Lo hice en engancharme bien al World Ride Por cierto, son 20 minutos challenge Llevamos 3 minutos Hay que hacerlo... Eh... ¿Cuántos puntos es esto, eh? Eh... 9, vale, vale No llegamos 3 ¡Vale, sube! ¡Me cago en tu vida! Tengo más o menos cómo hacerlo Ahora no he pasado del principio, tío Antes he llegado hasta el final Te he puesto la maldición del principio Vale, perfecto ¡Vámonos! ¡Súbelo! ¡Hostia puta! Es que... Es que es jodido eso Uff, madre mía El enlazador es jodido, eh Por cierto También deciros Que... Cuéntamelo Este vídeo Esperamos que tenga máximo apoyo Por supuesto Reventad muy fuerte el botón de like A reventar Porque... El directito ese Pueden ser las risas, eh Nos vais a ver muy infagados Vais a vernos en todo nuestro experimento ahí Así que... Ya que vamos a hacer el primer directo De un parkour extremo nivel asiático Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Reventar el botón de like al máximo, tío Eso es Y mucho apoyo Para que hagamos ese directillo ¡Porque me tiro de cabeza! ¡Oh! ¡Vamos! Te lo haces ¡Vamos! ¡No! ¡Fuck! Se te fue a la mierda ¡Hostia! Hay que hacer un montonazo, tío Hay que hacer un huevo, así lo he visto La cuestión es que... Me cuesta un montón enganchar desde el tubo al Wallray Me cuesta un montonazo ¡Vamooos! Vale, 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 vale No te tuerzas ahora No te tuer... Se me torció ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡¿Qué?! ¡No me lo creo! ¡He visto el punto! Eso es un lado que no es muy fácil, por lo que veo He visto el punto, tío ¡Pero que escúchame! El final es troll, hijoputa ¡No jodas! ¡Sí, tío! O sea, vamos, troll Al final, en el último Wallride No es seguir haciendo el Wallride Tienes que tirarte hacia arriba, tío Para salirte tú del Wallride ¡Ah! Y el último es el de que está detrás del muro, supongo ¡Sí! Vale Vale Y cuando estés en ese... Tírate Hacia arriba ¡Joder, tío! Si es que no llego ni al segundo, macho ¡Ah, fuck! Vale, 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 vale Esto me está costando la vida Vale, vale, vale Venga, ahora Ablazamos ¡Súbelo! ¡Vale! ¡Ah, fuck, 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 fuck! ¡Ahora es para arriba un poco! ¡Oh! ¡Vale! ¡No te tuerzas ahora! ¡No! Dale para arriba el último ¡No, tío! ¿Te ha pasado a mi mismo? No, se me ha caído Ah, vale Pero en el último, dices, después del que se ve, hay uno que no se ve Exactamente Y ese hay que ir para arriba Exactamente Vale El de a pasar... Al pasarla con una placa esta, el arco blanco Joder, chaval ¿Te lo has hecho yo? No, no No, no, estoy aquí ¡Estás en ello! ¡Ah! ¡Qué rabia! Tío, he estado... ¡Nada! Si es que he estado nada Lo que pasa es que... Joder Me salgo por arriba, tío ¡Voy a tanta velocidad que me salgo! Joder A ver... Concentración máxima, por dios ¡Para acá! ¿Vale? ¡No, tío! ¡Llevamos tres minutos aquí! Ya Probablemente sea esto... Uno de los más complicados que haya No sé A ver... Pero si es que lo que me da raíz es que he estado súper cerca, tío, de conseguirlo, tío Viste la meta Me tuviste la mano Bueno, la meta Y punto Joder Vamos... Vale... 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 No te... Vale... No te... No sé, no puedo... ¡Me cago en la...! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez en el último, tío! Verás... ¡Otra puta vez en el último, tío! ¿Por qué no sube? ¡Dos veces ya, tío! ¡Dos veces ya en el puto último, macho! ¡Flipo! 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 ¡Joder! ¡Si es que me salgo por arriba! ¡Ja! ¡Joder, tío! ¡O me doy con los palos! ¡O me salgo por arriba! ¡Madre mía, chavales! ¡Ya esto no le veo futuro, eh! ¡Yo tampoco, eh! ¡Yo a esto no le veo 20 minutos, Charlie, ni de coña! ¡Yo no lo veo que nos lo pasemos! ¡Yo creo que va a ser imposible! ¡O sea, que nos lo pasemos en 20! ¡No que nos lo pasemos! ¡Pasar no lo vas a pasar alguno! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Tarde o temprano esto se pasa! ¡Pero 20 minutos... ¡Me da venga! ¡Esto ya está más difícil! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te me cruces, puto! ¡Joder, tío! ¡Es que no, tío! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Me cago en su vida, tronco! ¡No puedo poner algo más fácil! ¡Hombre! ¡Es parculas épico, tío! ¡Es igual! ¡Vale! ¡No te tuerzas! ¡No te tuerzas ahora, tío! ¡Si es que me doy con... ¡Los palos de bruces! ¡Tu tío! ¡Me condeno, tío! ¡Me condeno muchísimo con estas cosas! ¡Je! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Por qué te tuerzas ahí! ¡Vamos! 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 ¡Te lo haciste! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo haciste! ¡No! ¡Me van a tener punta! ¡No jodas! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¿Cómo hay que subir arriba? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¡No! 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 ¡Me he caído, tío! ¡No lo creo! 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 ¡No sabía en qué parte había que subir, tío! ¡Hay que meterse por el aro de fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Al final tenía gente que ir para arriba para esquivar el último wallride! ¡Ya lo he visto! ¡No me lo creo, tío! ¡Me cago en su vida! ¡He caído del revés y me he matado! ¡No! ¡He estado a punto! ¡Es que encima, ¿sabes? ¡Me he chocado con el wallride! ¡Y me he quedado casi en la plataforma que hay un poquito abajo! ¡Ya! ¡Claro, claro! ¡Si ahí es donde hay que quedarse! ¡Ahí es donde yo he caído! ¡En esa plataforma! ¡Pero he caído del revés y me he matado! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Lo he tenido ahí la puntita de mis dedos! ¡Estaba la victoria! ¡Fuuuuck! ¡Tío! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Buah! ¡Encima qué modo de salir por arriba! ¡Qué puta rabia, tío! ¡Lo tenía! ¡Lo hemos tenido los dos! Nada más que he seguido, manso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anderezo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora sí la has cogido! ¡A ver, en realidad! ¡A ver, ya! ¡Ahora que me lo he pasado! ¡Va, es que ya te lo has pasado! ¡No! ¡Es más fácil de lo que parece! ¡No es tan fácil! ¡O sea! ¡Lo difícil es el primer wallride! ¡Es el lazar, tío! ¡A mí lo que me cuesta es el lazar! ¡El tubo! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso es el primero! ¡Pues eso es el primero! ¡Pero luego una vez que te lo sabes de memoria! ¡Que sí! ¡Va! ¡El siguiente es tirarte para arriba! Y el último es el último, otra vez para arriba ¡Y ya está! ¡Yo creo que parece mucho más difícil de lo que en realidad es! ¡Ojo, que no digo que sea fácil! ¡Pero que parece mucho más difícil de lo que en realidad es! A ver lo que me cuesta es esto, es el meter el tubo con el World Ride y luego el siguiente World Ride, ya está. A partir de ahí... Claro, 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 por eso te digo, por eso te digo, ese es el difícil. Las veces que lo he empalmado, me ha salido a la primera. Y voy a por ello. Demasiado bajo, tío. Demasiado bajo. Por eso te digo que realmente parece mucho más difícil de lo que en verdad es. Es que es difícil, pero no tanto como parece. Simplemente ese primero es el que cuesta de coger. Joder, tío, me salgo por encima, tío. Va, 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 va. A ver. Ahora vamos a por este. Sube, cálte más. ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué no me sale? ¡Adiós! Me he pasado del... Madre mía. ¿Qué te ha pasado, Rubénil? Me pasé de altura y de gluten. Este es todo de la Star World Ride, por lo que veo. Es que no tengo igual. Si es que con el coche poco se puede hacer. Ya. Así que voy a estar puteadísimo. ¡Vamos! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que? ¡Se me cae el coche! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? O sea... Escúchame, que no sé qué hay que hacer. Si... Quiero llegar... Es que me tiro ya. De desesperación me tiro. Y el tubo. Eh... Vale. No sé qué hay que hacer. Engánchate. Sube. No te tuerzas. No, coña. No sé qué hay que hacer. O sea... Pues... Busca la solución. A ver. No, no, no. Vale. ¡Ah, tíos! Vale. Me ha aparecido... Vale. Creo que sí lo sé. Pero es que... A ver. Concentración. Llevo aquí 10 minutos, ¿eh? Ya. Vale, vale, vale. Pero ¿por qué te tuerzas ahora, tío? Pero por qué... La cuestión es que hay que volver, ¿sabes? Porque hay más cosas en el mapa por aquí, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué salvada! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Eh! Venga, hasta luego. En serio. Másate. ¡No te... No te creo, tío! Vale. Ya sé lo que hay que hacer en este. Y este... Tiene tela también. También tiene tela. Voy a lo que falta. Vamos, más que tela, es que se me frena el puto coche en la última subida. No sé por qué. ¡Respira! Pero vamos, que haces de deslazar, ¿eh? Básicamente. ¡Respírame! Bueno. Si lo que mejor es haber estado en la puntida, tío. Es lo que más mejor va. Que ya me pasamos de una vez. Estar justito ahí en el final. Y ya luego... Me cuesta vida y media coger todo. Tío, no sé por qué... Eh... No se me pega la puto pared. O sea, fallo en el último wallride, tío. No lo sé. En este deslazar. No lo cojo bien. Joder. Y esto ya, pues... No te tuerzas ahí. Sube. ¡Por hacer el capullo! Y si voy más despacio... Es que no voy a poder. Es que no voy a poder con la mierda esta de aquí. Vale. Vale, vale, vale. Sube, sube, sube. Vale, vale, vale. Eh... Yo mi consejo que te doy es que el tubo... Eh... Al final enganches con él. O no que vayas haciendo lo del lado todo el rato, ¿entiendes? ¿El comor? Sí. Que cojas el wallride al final del tubo. Ya. Que no vayas por el lado todo el rato. Ya, ya, me da cuenta. Si la cuestión es que me caigo como un gilipollos. Vale. ¿Qué hago en todo, tío? Madre mía. ¿Sube? Es que no me sube, tío. Cuando cojo el segundo no me sube. Me choco con los palos. Ay, se me había olvidado que tenía que... ¡Ay! Estoy repareciendo. Soy gilipollas. Nada, soy gilipollas. Se me ha liado. Ya la voy a reparecer. Si no... Es que si quiero que suba un poco, me paso. Si voy para abajo, no puedo enderezarlo para que suba. Es que es... Es mi vida. Es muy frustrante, Dios mío. Vale, vale, vale. Es que no consigo este, no consigo este. ¡Oh! ¿Cómo se hace eso, tío? No me sube. O sea, hay que subir por una puta pared, tío. Pero que la pared no se pega una mierda al coche, ¿sabes? A lo mejor es por... O sea, se pega al wallride, pero a la pared no se le pega nada y se despega el coche, tío. Y no, y tengo que enlazar un wallride con otro, pero pasando por medio de una pared. Y esa pared no adhiere nada, tío. Ponte llantas con un superglue. Llantas adereces. Super... esas. ¿Esas? Esas mismas. ¡Fuuuuck! ¡Súbete! ¡No quieres subir! Nada, tío. Me ha tirado aquí todo el parkour de la puta mierda de esta. De verdad, me pone enfermito mucho. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Que ya he pillado el truco. Ahora, ¿sabes? Después de 10 minutos, que ya está bien. A coger el primero. Vamos, pero que no me hace esto, tío. Encima es que, claro. Es que es una mierda, porque encima el último wallride tengo que hacerlo súper rápido. O sea, no puedo parar nada porque hay que pegar un salto de la hostia para pillar el punto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es lo que te digo, que justo antes de ese wallride final es donde viene lo de la pared que no se abieró una mierda. Entonces llegas cruzado. Llegas cruzado. Y es imposible coger velocidad, o sea... Joder. Ay, tío. Ven a mi casa y pásame esto, anda. Por favor. Quiero... Espérate, que me pase yo este. Quiero jugar contigo ahí. Quiero seguir haciendo cosas. ¡No puedo! ¡Ah! ¡Dios mío! Quiero seguir haciendo cositas que no sean esto, por favor. ¡Qué rabia, tío! ¡Mátame! Es que me paso por encima todo el rato. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esta puede ser buena? ¿Esta puede ser buena? ¿Esta puede ser buena? ¿No te me cruces? ¡Me cago en su puta vida! ¡Iba a ver efecto! Eso es que no te lo has hecho. Y al puto final se me ha ido para arriba el coche, tío. Eso es que no te lo has hecho, vale. ¡Oh, qué rabia! En este intento iba súper, súper bien, tío. Te lo juro. ¡Cáete bien! ¡Vale, cógelo bien! ¡Vale, vamos para arriba! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Súbete y no te cruces, tío! Más o menos creo que le he pillado, pero es que aún así es que es muy chubo, tío. Es que no, no tengo esperanza, eh. Ninguna. O sea, estoy viendo mi vida pasar ahora mismo. ¡Ah, se me ha ido! ¡Un empujoncito! ¡Por favor! ¡Qué rabia, tío! ¡Buah! Ni de broma, eh. Nos lo pasamos. El chay. No, no, no. Me he tenido ni de coña. Llevo un 17, así que... Olvídate. ¡Sube! ¡Ay, me voy para arriba en el último segundo! ¡Vale! ¡Buah! ¡Cuatro de nueve! ¡No te salgas por arriba! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he quedado en el último demasiado alto, tío! ¡Pfff! ¡Vale, vale, vale! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Coña! 17 minutos. ¡Oh! Desesperante, eh. Señor alemán. Desesperante sus parkour. Señor. Y todavía nos quedan... 5, yo creo. Me cago en todo más. Vamos, 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 vamos. Y queríamos hacer el 60 minutos, Chay. Menos mal. Con este que es 20 nos vamos a tirar 40. Pues con el 60... Risas aseguradas. Ya verás qué lindo y divertido todo. Pero vamos, que es lo que he dicho, eh. O sea, si queréis que hagamos el directo, máximo apoyo brutal a este vídeo. Tampoco vamos a hacerlo si vemos que este vídeo tiene 10 likes. Y nos gusta, pues sí, entonces, ¿no? Exactamente, así que, ya sabéis. Reventarlo muy fuerte. Hay que darle, vamos. Hasta que eso os queme el dedo. Bueno, una vez. Con que le des una vez, ya vale. Sí, perdón, sí. Pero bueno. Compartidlo con todos vuestros amigos. ¡Fuck! ¡No me lo paso! ¡Me la melle este! No lo superamos ni de coña. ¿A mí qué? Es que no. Es que me desespero. Es que ¿sabes qué pasa? Que ya estoy desesperado con esta parte y ya no. Ya no. Ya no, tío. Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. ¡Vamos! ¡No te me cruces, puto! Es que es negativo. Es que el intento de antes era perfecto, joder. Y se me ha ido para arriba el puto coche. ¿Lloraremos? Era perfecto, tío. ¿Lloraremos en alguno de estos? ¿Lloraremos? Seguramente en el directo lloremos. Yo por lo menos. Alguna lagrimilla caiga. Sí, ¿no? De desesperación. No puedo con esta pared. Tendría que poner ahí el puto World Raid. ¡No, joder! ¡Que no me enlaza, tío! Es que no enlazo. No soy capaz de enlazar nada. Minuto 45. Minuto 45. Mira que ese no es tan difícil, tío. No, gracias, sí. Es que este... Yo que soy un poco... Soy manco de cojones, pero bueno. ¡Qué no, hombre! ¡Qué difícil! También hay que decir... También hay que decir... Que es el segundo parkour de coches extremo. Es una verdad. No es lo mismo porque... Todos salen de motos y más o menos ya le tengo... Bueno, le tenemos entre ambos pillado un poco... Es que no tienen nada que ver uno con otro. Los coches ya es que, claro... Me cambias ahora mismo tona tónica del coche, del vehículo. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mierda, tío! Y es una movida gorda, tío. La sube. ¡Joder! A punto, tío. No te... No te... No te... No te... Se me cruzan el tercero ahora con lo bien que iba. Pues nada. Es que... Es que ya... Es que me tiro. Ya, ya, ya. Vale. Vale. ¡Ju! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Lo has cogido! ¡Oño! ¡Lo cogiste, por fin! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡La virgen! Te he visto pasar. Eh... ¿Y aquí? ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que hacer el looping para arriba. Es el... La espiral. Sí, no, pero la espiral. Luego hay un looping que... Ah, vale. Creo que lo tendré que coger. A ver, ¿cuál es el lado...? Bueno, se puede decir que el 20 minutos de chale ha fracasado. Nada. No se ha podido esta carrera. Totalmente. ¡Aaah! ¡Qué rabia, tío! Vamos, joder. Yo solo pido pasarme esto ya. Y no pido tampoco mucho más, eh. De verdad. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Para arriba! ¡Paso por el aro! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Rubenillo! ¿Te lo has pasado? ¡Lo tengo, sí! Bueno, pues ahora a morirte de las otras. ¡Me da igual! Pero me he pasado esto ya. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Coger el World Raid. Para arriba. A ver. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pillar la... Pero bueno, qué coste hay que tener aquí. Bueno, voy a ir presionar. Vale. Un World Raid. Pillar la pared. Vale. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! No voy a llegar. ¡No! ¡Joder! ¡Fuck, tío! ¡Vamos! Vale, vale. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Luego, cuando llegues al de la pared... Sí. En la pared tienes que irte para arriba. ¿Cuál de ellos? El que tienes una pared ya... ¡Me cago en la! El que tienes una pared ya blanca. O sea, que verás que no te lleva a ningún lado. El que te lleva a una pared blanca, pues vete para arriba. Pero tienes que ir de una manera tan suave, porque como le de fuerte se te cruza el coche. Vale. Porque la pared no adhiere como si fuera un World Raid. Vale, me he suegado contra el muro. Exacto. Pues tienes que ir más para arriba. Pues ahí arriba de ese muro está el World Raid. ¿Qué tienes que hacer? ¡Puf! ¿Vale? Vale. Vale, pues una vez que hagas ese World Raid final... Ese es el último World Raid, ¿vale? El de arriba de la pared esa. Vale. Te vas... A la mierda. No, te vas a... Te vas para arriba. A tope. Te vas para arriba a tope. En el World Raid. Para poder volver por aquí. Vale, vale, vale. O sea, pero eso al final del World Raid, me he fío. No nada más cogerlo, ¿sabes? Vale. O sea, coge velocidad y al final del World Raid te vas para arriba a tope. Vale. Lo intentaremos. Bueno. ¡Vamos! Tengo el siguiente, vale. El siguiente es más fácil. ¿Ya después de esto? Claro, pues eso es. Adiérenme a la pared, por favor. Vale, esto no es esto. Vale, vale, vale. No, 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 no. Se me gira, se me gira muchísimo, tío. Es que esa curva es la muerte, ¿eh? Sí. Claro, claro, claro. Sí, es donde me ha costado a mí la puta vida. Es ahí donde te mueres. Es la curva. Sí, el resto, bueno. Sí, donde te mueres, la de la pared es ahí. Realmente. El resto es prácticamente fácil. Claro. Vale. ¡Vamos! Pues así me he tirado yo 20 minutos. ¡Me he quedado encima de la plataforma! Sí, pero no, sí, tienes que... Hay que subir un huevaco. Y luego ahí saltar, chaval, ¿qué dices? Exactamente. Exacto, aprovecha ahí para mirarlo. Que me estás container, chaval. Desde aquí hay que saltar... Buah. Buah, te estoy bien. Sí, tienes que saltar todo alto. Demasiado para mi body. Estos chungos de narices. Vale. Y ahora no yo. Pues creo que lo que hay que hacer es... Vale, creo que más o menos tengo el... No el truco, pero... Lo que habría que hacer... Que sería poner... Cuando coges el Wallray de este... Vale. Cuando coges el Wallray del salto entre paredes... Tienes que cogerlo en diagonal. Para que te suba directamente en diagonal a la pared. Eh, kill y cual, eso es la idea. Porque si giras en la pared... Lo que pasa es que es difícil, ¿sabes? Ya, ya, nos ha jodido. Porque si... Si tú, por ejemplo, llegas al Wallray de ese de la pared... Ya directamente... Eh... Con el coche inclinado hacia arriba... Se te va a cruzar. Vale, vale, vale. ¡Ay! Sí, sí, sí. He llegado al Wallray inclinado, tío. Vale, vale, vale. Ahí te he pillado. Pero que es lo que te digo. O sea, si llegas con el coche inclinado hacia arriba... Se te va a cruzar, ¿eh? Ya, ya. Pero hay que... A ver, para que puedas subir la pared... En el Wallray amarillo y negro... Tienes que ir justo en diagonal. Eh, kill y cual. Porque si no... Si giras en la pared se va. Se va la puta, pero vamos. Ya. O sea, lo que es el Wallray tienes que... Sí, sí. Que estar ya inclinado en el Wallray, vamos. O sea, pero es que la cuestión es que el Wallray lo tienes que coger recto... Y en el mismo Wallray entonces inclinarte. Sí. Vale, 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 vale. ¡Lo he cogido, lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Llega el puto por tu madre! ¡Llegué! ¡No mueras! Su puta madre. Su puta madre. Esta forma iba muy corto, ¿no? Que no, que no, que he llegado. Que he llegado. ¿Has llegado? Ah, pues yo te diría que iba súper fuerte. He cogido el punto muerto. Ya te lo digo. ¡Ah, lo he cogido! ¡No, no, 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 no lo he cogido, no lo he cogido! Ah, vale, vale. Que has llegado al punto... No, pues se te está dando mejor que a mí, también. Que has llegado al punto... Muerto, explotado. Se te está dando mejor que a mí porque a mí me ha costado la puta vida ese punto. Sí, es eso, es ahí la clave. A ver. A ver... A ver... Me cago en su vida, tío. Me cago en su vida, macho. Mira que me da por saco esto. Joder, yo estoy ahora en unas rampas, tío, que no me las paso ni para Dios. Me tenía que haber tirado del coche, me tenía que haber tirado del coche. Hostia, pues, igual. Habría sido una solución. Y lo hubiese cogido, a lo mejor. A la próxima ya sabes. Sí. Si veo que caigo mal... Bueno, así ya te digo que te está costando muchísimo menos a mí, ¿eh? Sí, sí. Si veo que... ¿Por qué vamos? Si veo que lo cojo mal... Te tiras y a chuparla. Me tiro y a tomar por culo. Si veo que voy boca abajo, me tiro y... Y por lo menos le cogeré, espero y moriré luego, pero le cojo. Y moriré en el intento. Moriré, pero le he cogido. Me cago en todo, tío, que le he hecho de puta madre. Qué mala suerte, tío. Es que son mala suerte. Ya. Pero párate, no se me para. Es la puta segunda, tío. Dios. Tengo que hacer un montón de plataformas de saltar. Y necesito que se me pare en la segunda porque es un giro súper brusco. Y no se me para. El giro ciclo. ¡Míralo! Estas carreras para desestresar bien de puta. Joder. Sientas aquí todo el foo y toda la mierda, pero vamos. Vale, sube, sube, sube. ¡Vamos! Casi alguna épica, épiquísima. Por cierto, ni qué decir que esta carrera, como sabéis... También. La tenéis en los dos canales, ¿vale? Tanto en el de Flogar como en el mío. Lo subimos. Y los dos puntos de vista porque, como ya sabéis, este tipo de carreras, pues uno se queda pillado en un punto, el otro se queda pillado en el otro. Y así, pues, precisamente, podéis ir... Viendo la pericia. Ir viendo a los dos, ¿vale? Lo que van haciendo. O sea, que... Guay. ¿Veis la pericia de cada uno? Así que ya sabéis. A verlo en los dos canales. Exactamente. ¡Se me giró! Vale. ¡Fuck, tío! Me cago en la vida. Yo no sé que el que haya puesto 20 minutos de challenge, me río en su cara. Me cago también. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, tío, que sí, por favor! ¡Vale! ¡Uf! Vale, me he parado aquí. Vamos a ver. No, 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 ahí no, tío. Ahí no, ahí no. ¡Ah! ¡Y la lío! ¡Uh! Vale, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? No. No voy a llegar ni a coño. No voy a llegar ni a coño. No voy a llegar ni a coño. ¿Dónde está el punto? A ver. Vale, súbete. ¡Súbete! ¡Sí! ¡Sí, que he llegado! ¡Vamos! ¡Vamos, tengo el siguiente punto! ¡Joder! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿No veo el punto? Concentración máxima. ¡Ah, vale! El punto está aquí arriba. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Vale? ¿Te gires? Te giraste. Te giraste y me echaste el agua. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Tío, me salió bien las primeras veces. Ahora ya estoy jodido de narices, macho. Es que no me lo puedo ni de creer. A ver. No creo que aceptar esa vuelta, ¿no? A ver. No digas que va a haber que aceptar esa vuelta. No me lo creo. Sube el coche. No, porque ahí está la meta. No, ahí va a estar la meta. ¡Puta madre! Es que, tío, de verdad, me da por culo haber llegado, tío, y tener que intentarlo otra vez. Ya. Es que lo que han... Pero bueno, eso también me ha pasado a mí, ¿eh? Yo también he llegado y me he quedado corto. O sea, realmente, consólate con eso. Sí, yo he hecho el hecho de explotarlo, lo que me ha jodido. Ya. Que veía... Que veía que llegaba y... Y me ha jodido las cosas. Es que no sé qué hacer aquí exactamente, o sea... Todo tiene su versión, realmente. Hay que buscar la salida. Sí, pero no sé qué hacer. Buah, chaval. O sea, no sé cómo se llega a esa plataforma. Buah, chaval. No me acordaba yo de los... Parkour Challenge. Es que no sé, o sea, no sé. No sé qué tengo que hacer. Algo habrá que hacer, vigi. Mira a tu alrededor. Súbete. No te gires. No te gires en el puto aire contra leches. Desde aquí igual. Ah, vale, espérate. Creo que tengo que hacer... Esto. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. O sea, tiene toda la pinta. Vale, vale. Creo que sé lo que tengo que hacer. ¿Qué estás haciendo? A ver. ¿Cuánto queda ya? Llega a la meta ya, Rubén. Ya se ha cumplido. Por favor. Quiero llegar al punto de nuevo. Vale, sí. Esto lo tengo que hacer. Vale. Ahora solo me falta hacerlo bien. Esto es lo que tengo que hacer. No, no, no puedo creer. Empálmalo. Ni de coña. ¿Qué dices, tío? Vale, este punto es fácil. Si no se me cruza... Que se me cruza. Pero bueno. Me cruzadito. Si, cuando no se me cruce, me lo paso. Enriquita. Pero este es más fácil. Es que no me lo puedo creer. Vale, sube. ¿Estás bien? ¡Vamos! ¿Sí? Vale, perfecto. Yo te lo mucho también. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Sí, joder! Lo conseguí. Y yo también he cogido a este. ¡Vamos! ¡Lo he cogido! ¡Oh! Y me he tirado al agua solo por estúpido. Lo he cogido perfecto, además. Cayendo bien. Y del tirón. Vale, ahora que viene. El looping este. ¿Qué hay que hacer aquí en la mierda este? A ver. Vale, loop. ¡Uh! ¡Uh! Vale, yo tengo este punto aquí. A ver, looping. ¿Vale? ¡Me cago en la vida, tío! Lo que coge a través de aquí. Vale. Vale, pues... Hay que pillar aquí el looping de directo con lo otro para pegar el salto. No, no. ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde hay que ir? Tienes que tirarte en ese looping. Tienes que... O sea, en el looping tienes que tirarte por el lado izquierdo, que es por donde está más corto. ¿Vale? Sí. Para... Pero... Y tírate antes de llegar al final. Para tirarte para arriba, porque si no por altura no llega. Adiós, adiós, adiós. Me cago en la puta, pero bien. ¿Vale? Me voy a tomar... ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado. Me voy a tomar por culo. Es que no sé dónde está el punto directamente. Está en una plataforma que hay ahí arriba. ¿Arriba? Sí. Por eso te digo, el looping es difícil. Es que si lo viera, tío. Pues vale. Podría decir, venga, me riento o tal. Pero es que me he ido a tomar por culo. ¡Ah! ¡Joder! Esto ya es fácil, tío. No sé. A ver si lo veo desde aquí. No, no. Piro el ángulo de cámara. Quiero verlo. No me deja. Es que encima no me deja. Esto es un megaso. Simplemente en el looping tirate pa' la izquierda. O sea, ¿a mi izquierda o a la derecha del coche? A tu izquierda. No, no. Tú a tu izquierda. Estás en el looping y te tiras pa' la izquierda. ¿Tiras el joystick a la izquierda? Eh, ¿quire igual? Ya está. ¿Pegado a la pared? Sí. Vale. Es que me he tirado pa' la otra lado. Vale. Y me he ido casi al principio del mapa. A China, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo. Vale, me tiro por la izquierda. Voy volando. ¿Y dónde está el...? Vale, me lo he pasado. Me lo he pasado de a tomar por culo, ¿eh? ¿Hay que ir despacio o lento? ¿Cómo hay que ir? No sé. Normal. Joder, pues a la velocidad que he ido me he ido a tomar por culo. Es que te digo, es que... Como no... Adiós, adiós, adiós. A ver. Enséñame dónde está el punto. ¿Es una plataforma de carretera? ¿Sí, no? Eh, sí. Vale, todavía lo he visto. Vale, está a la mitad, entonces. Hostia, pero es chungo, ¿eh? Vale, te espero que os reaparecer. Uh, vale. Vale, te espero aquí. ¿Ya te lo has hecho? Yo ya tengo la meta. Vale, vale, vale. No te pases, no te pases, no te pases. ¡Ah, que la he cogido! ¡La cogiste, cabrón! Pero si me ha reaparecido. ¡Cabrón! No me lo creo, pero si me ha reaparecido, tío. No pasa nada, Rubén. ¡Lol! El final. Me has troleado. Ahí, a la izquierda. Me troleaste. Me choqué. No me lo creo, tío. Pues te juro que he reaparecido, ¿eh? Es más, ya estaba con la pantalla en negro de que había reaparecido. Y me ha metido en la meta. O sea, me ha salido la animación de que estaba en la meta. O a lo mejor. ¡Me troleaste! No me lo he sentido, porque ha sido fuerte de reaparecer. Rubénillo me hizo un F. ¡Maldito! ¡Pau! ¡Guarro asqueroso! ¡No juego más contigo! ¡Dios santo! Lo juro que ha sido muy raro, ¿eh? Ahora te voy a enseñar. Te juro que ha sido muy raro. O sea, le he dado a reaparecer. Se me ha puesto la pantalla en negro como que ya he reaparecido. Y de repente, cuando se me ha vuelto a iluminar, he salido quieto en la meta. ¡Qué bien! ¡Fue nada! O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, no ha pasado nada, Rubénillo. Era difícil, muy difícil. Has ganado. ¡Oh! Reto 20 minutos. Ya, pero me da rabia que lo difícil ya te lo habías pasado. Que lo que te quedaba realmente no era tan difícil ya. ¡Qué pu... ¡Bueno, no ha pasado nada! En serio, o sea, lo que te quedaba ya era fácil. Bueno, ya lo he dicho. Eh, reto parkour, ¿cuál era? ¿Este 9, no? ¿Hemos dicho? ¿Sí? Era el 9. 20 minutos. Hemos fallado los dos. Rubénillo ha ganado. Ha llegado a la meta. Yo me he quedado a las puertas. Me he hecho un NFL cabronazo. Pero Chayeng no ha superado. Pero escucha, que sí que te has quedado a las puertas. O sea, lo que te quedaba ya era fácil. Bueno, entre camillas. Así que lo he dicho. O sea, realmente, me refiero, no era camino nuevo, digamos. Era todo el camino que había que reutilizarlo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Así que nada, nos queda, lo he dicho. Un indoor parkour 8. Que lo haremos en un directito próximo. Si reventáis el botón de like. Tienes que reventar, evidentemente. Lo comunicaremos por Twitter. Así que ya aprovechamos para decir que si no seguís por Twitter, pues tenéis redes sociales abajo. En más información, en respectivos canales por tenerlas nuestras. Y si lo reventáis, directito de la parkour extrema 8. A doble cámara, doble directo, doble emoción, doble desafío, doble de gritos, doble de guapos. Doble cabreo. Y doble de pibonazos. Doble NF. También. Así que arrojillo, gracias de nuevo por esta demostración. Un besazo muy fuerte para ti. Un besazo muy fuerte para ti. Un besazo, guapo. Chao. Un besazo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.